Muy bien, pues respondiendo a las declaraciones del señor Feijó, las cosas no se hacen solamente desde el punto de vista práctico de que prosperen o no prosperen, o de que se consideren un fracaso o no. La moción de censura es muy probable que no prospere en cifras, pero se debe presentar porque es una cuestión moral y porque además es una herramienta de la que se dispone y que es precisamente para casos de la gravedad con el que nos enfrentamos. Cuando dice el señor Feijó que es una acción que está condenada al fracaso por esa misma regla de tres, entonces tampoco se deberían de presentar proposiciones de ley, proposiciones no de ley, enmiendas a las leyes, enmiendas a los presupuestos, porque sabemos que nada va a prosperar. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es irnos a nuestra casa y dejar que el gobierno hiciera lo que quisiera. Y también me parece pertinente en este momento recordar que en el año 1980 Felipe González hizo una moción de censura al gobierno de la UCD y sabía que la moción no iba a prosperar. Sin embargo, a él le sirvió para denunciar lo que consideraba que debía denunciar en ese momento acerca del gobierno de la UCD y para él mostrarse, ellos están muy orgullosos, los socialistas, o sea, lo presumen de aquella moción de censura que presentaron y que fracasó, pero diez meses después Adolfo Suárez dimitió. Si no pasa es que Adolfo Suárez, ahora tú te recuerdas que estaba en una posición de franca debilidad, tan es así que ni siquiera la defendió Adolfo Suárez, si no me falla la memoria, éramos pequeños los dos, pero la defendió Abril Martorell, que era el vicepresidente del gobierno. Sí, bueno, y Manuel Fraga se abstuvo. Y Manuel Fraga se abstuvo, efectivamente. Yo me lo he refrescado. Yo lo fío todo a mi Google, pero... Pero quiero decir que no podemos anametizar la moción de censura porque también sirve para que la sociedad española pueda escuchar sin filtros y sin manipulaciones lo que dicen los partidos de la oposición que se muestran en contra de la gravísima situación en la que estamos. Y evidentemente y por supuesto lo que está haciendo este gobierno no podemos estar de brazos cruzados esperando a que convoque elecciones cuando ellos ya han dicho que van a terminar la legislatura. Porque lo han dicho por activa y por pasiva, que van a terminar la legislatura. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos un año entero de brazos cruzados esperando y viendo cómo van haciendo tropelía tras tropelía. Solo una cosa, Ana, ¿y por qué? Y ahora le doy la palabra a los dos juristas, todo el tiempo también que necesiten. ¿Por qué no la defiende Santiago Abascal? Esto se lo digo de verdad sin... Es una cuestión de generosidad. Sin ánimo de... Te lo digo. Que me extraña. Pues te lo digo. Desde el punto de vista estratégico, táctico, político. Pues mira, es muy sencillo. Es muy sencillo. Porque prioriza el interés general de España al interés de suyo personal o del partido. Entonces, él, como quiere que esa moción cuente con el mayor respaldo posible, se hace a un lado porque lo que quiere es que sea una moción consensuada y, de hecho, está buscando una persona que sea aceptada tanto por el Partido Popular como por Ciudadanos como por Vox para que presente... Pues no lo sé. No lo sé. Pero, en cualquier caso, lo que me preguntas es por generosidad y porque antepone el interés general de España al propio.